Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo de hoy es un poco especial porque vamos a ir al castillo Disney, ¿vale? Que ya estaba en el Kingdom Hearts 1, pero no se podía visitar. Pues en el vídeo de hoy sí que lo vamos a hacer. Venga. ¿Es vuestro castillo? Da gusto volver a casa, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes? Hay algo que no acaba de encajar. ¿Habéis muerto? ¡Oveos! ¡Vamos! ¡La reina ni me quiero veros! ¡El castillo corre peligro a la biblioteca! ¡Rápido! Esto es el hangar de la nave Gumi. En el Kingdom 1 se ve como... En el Kingdom 2 no, ¿vale? Pero en el 1 sí que se ve como Donald y Goofy vienen aquí a coger la nave Gumi y... Ir a buscar a Sora. Y ahora vamos a visitar el resto del castillo. Es un mundo muy... No sé. No sé cómo catalogarlo. Muy bonito, muy especial. Y... Y por aquí están las escaleras de espiral que no se van a ver, ¿vale? Pero son en espiral, ¿vale? En el Kingdom 1 ya se ve en un... en una cinemática. Ey, esta música no es buena. ¿Dónde están los sin corazones? Yo me acuerdo perfectamente como la primera vez que... cuando compré el Kingdom... Bueno, teníamos el Kingdom 2 y tal. Y me acuerdo de que vi por internet imágenes de el Kingdom 1 pero... pero Sora estaba... el del Kingdom 1 en pequeño y tal estaba en el castillo Disney. Y yo pensaba ¿A qué? Ah, que en el Kingdom 1 se puede visitar el castillo Disney. Y no, lo que pasa es que seguramente era una... La foto estaba manipulada. Pusieron simplemente al Sora del Kingdom 1 corriendo y lo pusieron en el mapa del... aquí, del castillo Disney. Y yo me tiré un montón de tiempo intentando buscar la manera de, en el Kingdom 1 visitar el castillo Disney. Pero no, no se puede. Es imposible. Así que bueno. Rozo de Mitrilo y aquí que hay... Roca de Mitrilo. Vale. Vamos a... Vamos a... Estamos en el portón. No es muy grande, ¿vale? Este mundo. Solo tiene el jardín, el hangar de la nave, el pasillo este. Ahora lo vais a ver. ¿Veis? Este pasillo de aquí. Esta es la sala del trono del rey. Y aquí al fondo está la biblioteca. Y ya está. No hay nada más en este mundo. Pero igualmente es precioso. La verdad. Estáis aquí. Alteza, ¿acaso nos habíais llamado? Así es. ¿Dónde está el rey? ¿Qué es un padre? Ahí es vuestro amigo Sora. ¡Sora! El rey me ha hablado mucho de ti en sus cartas. Dice que eres un joven muy valiente. ¿Sabéis dónde está? Hasta que haces los sin corazón en vuestro astillo. Oh, señor. Entonces esos son los sin corazón. Nos encargaremos de ellos, majestad. Sé que puedo contar contigo, Sora. Bien, hay algo que quiero que veáis. ¿Podéis escoltarme hasta la sala de audiencias? He olvidado advertir del peligro a todos los habitantes del castillo. Hemos de decirles que se oculten en un lugar seguro. Nosotros les avisaremos. ¿A todo castillo? Tendremos que separarlos, Donald. Yo me encargo de que todos se enteren. No, Sora. ¿Qué puedes pensar? Bueno, entonces me quedaré con la reina. Bien. De acuerdo. Hasta luego. A la sala de audiencias, ¿no es así? Sí, Sora. Démonos prisa. Bueno, esto es la biblioteca. Muy chiquitita para ser la del famoso Castillo Disney, pero bueno. Páginas para el libro de los 100 acres de Winnie the Pooh. Bien, bien. Bueno, vamos a escoltar a la reina. La reina tiene magia también, ¿vale? En concreto tiene la magia Sanctus. ¿Vale? Y es bastante poderoso como podéis ver. Y también, bueno, también tiene una bolilla ahí que es tan guay, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que escoltarla, o sea que cuando empezaron los problemas yo misma hice sellar esta sala. Muy bien. Adelante. No, aquí también. Yo me cargo. Bueno, no es necesario matarlos a todos, ¿vale? Lo que pasa es que si no lo hacemos van a frenar a mí, a Minnie. ¿Veis? Porque la podemos llamar y ella viene con nosotros pero si la atacan se frena. A ver, apartaos, coño. Ven, Minnie. Vale, y ya estamos casi al final. Subo de nivel. Minnie, pero... ¿Quieres venir? Mira la que hace ahí peleando, está loca. Vamos, vamos, ya está. Vamos, dadme un respiro. ¡Vamos, dadme un respiro! ¡Hop! 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 Alucinante A esa estancia la llamamos el Salón de la Piedra Angular Nuestro castillo siempre ha estado a salvo de todo mundo maligno Gracias a la Piedra Angular de Luz que guardamos ahí abajo ¿La Piedra Angular de Luz? Esta es nuestra preciada Piedra Angular Oh, sin embargo Esas zarzas, esto ha de ser obra de alguien muy perverso Me pregunto, ¿qué significa esto? ¿Ah? Es imposible Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Pero si es el miserable elegido de la llave espada y sus patéticos lacayos ¡Ah! Ahora que las verás, ¡o vivo! Todo a su tiempo Os aseguro que todos podréis participar de mi venganza Pero debéis tener paciencia ¿Qué haces aquí, maléfica? Ah, reina Mimi, tan radiante como siempre He venido por un asunto de propiedades Veréis, me he encaprichado de este castillo Sin embargo, es un pelín brillante para lo que tengo en mente Tendré que llenar todas las habitaciones con mi oscuro toque personal Será mejor que desistas si sabes lo que te conviene Oh, qué miedo Muy bien, pararé En cuanto el castillo me pertenece ¡Ah, ja, 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 he pasado todos los archivos de la biblioteca y no he encontrado ni una pista o deberíamos preguntar a alguien que sepa de cosas que no salen en los libros sí es perfecto puede que merlín sepa algo sobre todo este lío vamos a pedirle consejo le vimos en bastión hueco o cierto sí pues vamos hay alguien en casa el castillo está en peligro aquí viene tanto alboroto o sois vosotros veo que habéis aprendido mucho desde la última vez que nos vimos en serio donde en el castillo sí y se ha traído a los sin corazón vaya vaya una imagen vale más que mil palabras mmm interesante qué está pasando merlín nada bueno de hecho me temo que es bastante peliagudo qué es eso pequeño eso es un portal a un mundo muy especial alguien de ese mundo es responsable de lo que está ocurriendo en este castillo de esto estoy seguro sabíamos que podíamos contar contigo merlín pues vamos a por él un momento y sin duda hay que detener a los culpables pero primero tenemos que hacer otra cosa en alguna parte de ese mundo tiene que haber otro portal idéntico a este creo que nuestros enemigos están utilizando ese portal mientras siga abierto el castillo estará en peligro así que escúchame bien sora debes encontrar ese portal y sellarlo con tu llave espada vale y una cosa más os adentraréis en un mundo muy especial allí la naturaleza de ese mundo puede tentaros para que hagáis algo oscuro incluso más lado debéis resistir esa tentación a toda costa qué quieres decir pronto lo sabréis tengo fe en vosotros muchachos bueno los que nunca hayáis jugado al kingdom 2 detrás de esta puerta que sepáis que hay un mundo muy interesante que ahora lo vamos a descubrir pero antes quiero chafardear un momento mis habilidades vale ya me he retocado las de esto las habilidades se supone que límite veis tenemos el trío ahora podremos hacer un ataque con goofy y gondola bastante guay pero aparte otra cosa que no hicimos es meternos el electro veis esta es la primera vez que estamos asesinando el electro ya veremos que tal va y aparte la nueva llave aumenta el daño de los ataques finales en el aire en proporción al número de golpes del combo vale nos la ponemos y a este le vamos a poner esta pues nada vamos con una nueva llave esta la conseguimos en el mundo de hercules en el vídeo anterior mirad ahí está la piedra angular ¿qué pasa? todo está en blanco y negro esto me parece como... conocido sí, eso es ¿sí? ¿habíais estado aquí antes? eh, vosotros ¿habéis visto a alguien con pinta de malo? ¿cómo que yo? ah, no tengo tiempo para aliviar con patanes así que pasaré de vosotros he aquí nuestro malo estamos en la colina de la piedra angular pero el mundo este bueno, se supone que se llama el... ¿cómo se llama? el río eterno sí vale esto es el pasado vale, en los años 50 y tal cuando Disney empezaba bueno, empezaba no, mentira Disney existe desde el... no voy a hacer ningún número porque me voy a equivocar seguramente pero desde mucho antes desde el 20 o por ahí Mickey creo que se hizo en el... en el 30 o en el 20 por ahí, por ahí no sé hace muchísimos años, ¿vale? y claro, era en blanco y negro y tal y... y Goofy y Donald que por cierto, ¿dónde se han metido? míralo, aquí está Donald era así jeje qué feo y el perro todavía más feo todavía míralo míralo madre mía los niños tenían que salir a otro modo antes bueno, por lo tanto tenemos que perseguir a Pete que es el malo y... se ha venido por aquí con lo cual vamos a perseguirlo por cierto acabo de buscar cuando se fundó la empresa de Disney y fue en el 1923 ¿vale? o sea que por aquella época estaba todo en blanco y negro una otra poción y aquí un trozo de mi trilo joder, tengo un montón ya ¿qué os pasa, canijos? ¿tenéis algo contra mí? claro que sí veo que buscáis pelea ¿ah? no tan rápido y además lo más curioso es que el audio el mío va a estar bien y el suyo no el suyo está en uy, no sé cómo se llama yo soy muy muy estúpido a ver no voy a decir estúpido voy a decir estoy desinformado ¿vale? sobre el audio yo no sé lo que es estéreo y mono y ya está el resto no me lo sé cómo se llama pero ya lo escucháis ¿no? cómo se escucha el audio de ellos así como del pasado muy de eco ¿pero qué tenéis contra mí? ¿quiénes sois? ¿sois nuevos por aquí? déjate de rollos ¡caroy! oye aquí hay algo que no encaja muy bien ¿seguro que eres Pete? pues claro que soy Pete el capitán del barco de vapor así que dejad de molestarme largo de aquí tengo que encontrar al sinvergüenza que me ha robado el barco caray a lo mejor hemos metido la pata empiezo a pensar lo mismo ni siquiera ha llamado a los sin corazón perdone que le hayamos atacado así capitán Pete claro, claro si lo sentís de verdad id y traedme mi barco sí, señor a mi espalda bueno estaba seguro de que Pete era el malo eso sería demasiado simple vamos chicos busquemos ese barco de vapor bueno dijimos que lo haríamos pero eh tenemos una puerta que encontrar bueno el don de a saber cómo coño habla el actor ese porque a mí no me sale no veo ninguna puerta eh qué es eso todo muy muy retro muy no sé es más raro no veo nada de nada nada de nada ahí está ahí está la piedra angular qué pasa todo está en blanco y negro esto me parece como conocido sí ¿habíais estado aquí antes? qué ha sido eso unos sin corazón salen y nosotros entramos ¿eso qué significa? claro se ora muy bien eso ora es como un poli americano primero golpe después pregunta bueno después piensa bueno detrás se ven como aquí hay una especie de charco un tío tumbado en un charco parece ¿no? esto es una fábrica este es un incendio y este y este es la casa de Mickey Mouse los haremos por orden vamos a empezar por este pero por cierto Pete ya os habéis dado cuenta de que no representa que no es malo aquí ¿vale? Pete cuando lo crearon en sus inicios él era un capitán de vapor simplemente lo que pasa es que tenía muy mala hostia y a la larga lo hicieron como un tío malo entre comillas el enemigo de Mickey pero para nada no era malo simplemente era un capitán en un barco vaya parece algo cambiado ¿no? venga tenemos que ayudarle bueno aquí habéis visto que estaba Mickey Mickey también en sus inicios muy guapo esto oh y esto fusión extrema que guapada de 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 límite ¿no? no os engaño si les digo que es la primera vez que lo hago en toda mi vida nunca hice el tribo este no no me interesaba la verdad los límites yo no los usaba eres un idiota no has dado uno a derechas y lo que es más has tenido la ridícula idea de que podías ocupar mi lugar en mi ausencia puedes darte por acabado recuerda mis palabras no habrá sitio para ti cuando consigamos la victoria maldito inútil pero yo que era eso alguien tenía un buen enfado no entiendo nada vamos a ocuparnos primero de los sin corazón este lugar está limpio pero quedan tres sitios por revisar vamos al incendio esto del incendio es un clásico en los cortos de disney de antes las escenas las escenas estas con con el fuego un tanto falso ¿no? pero claro todo era falso en aquel entonces a ver si conseguimos vamos a hacer el trio otra vez a ver que hace Artema esto es Artema wow uy 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 se vuelve loco joder cuesta esquivarlo al cochecito vale un problema menos ¡eh! por todos los santos no hacía falta que dijera eso vale que haya metido la pata de vez en cuando pero alguna cosa bien habré hecho recuerdo que hace ya muchos años como echo de menos aquellos tiempos lo que daría por volver atrás lo que daría yo lo que daría yo creo que es mi ¿Una puerta? Me resulta familiar. Sí, es el portal de Merlin creo. Entonces debería venir directo aquí, ¿no? Seguro que sí, o eso creo. Echemos un vistazo. Vale, ahora mismo nos faltan aún dos puertas, ¿vale? Vamos a hacerlas, pero deduzco muy bien, ya no lo recuerdo porque hace muchísimo tiempo que me pase el juego, pero hay dos opciones, o que el pit que hay aquí sea el del presente, pero que ya no se acuerda de dónde viene de verdad, o que hayan dos pits, el del pasado y el del presente, y el del presente es el que le ha robado el barco de vapor al pit de ahora, el del pasado. Ahora lo descubriremos. Bueno, y este es el que más me gustaba de las cuatro puertas. Yo no me acordaba de este, la verdad. A pesar de que es el que más me gustaba. Pero como es el más fácil también, por eso no me acordaba. Yo solo me acuerdo de las cosas difíciles. Pero sí, está guapísimo además, fijaros ahí. Eh, no sé qué, somos un gigante. Vamos a utilizar el comando de reacción que tiene esto, el cañón. Y también nos podemos fusionar, eh. Ahora si queremos con Goofy. Pero no nos cambia el aspecto físico ni nada. Estamos igual, pero con dos llaves de espada solo. ¡Tío! ¡Qué cosa más rara! ¡Miras, Sora! ¡Allí! ¡Fascinante! Esto parece un portal al pasado. ¡Sí, ha sido de lo más raro! ¡Deja de contemplarlo! Y empieza a pensar en la forma de utilizarlo. Vale. Quizás considere darte una oportunidad para redimirte. ¡Oh, gracias! ¡Puedes contar conmigo! Pero, ¿qué hago? Paciencia, querido. ¿Qué tenemos aquí? ¡Vaya! ¡Pero si es la piedra angular de luz! Hmm. Si actuamos con cautela, conseguiremos arrebatar el castillo a esos necios. ¡Maléfica! Debe de haberlo sabido siempre. Veamos. Si esa puerta está conectada al pasado. No, no, no. De aquí. ¿Eh? Entonces estamos en el pasado. Vaya. Pues sí, estamos en el pasado. Podemos cambiar el futuro. Un momento, chicos. ¿Recordáis lo que dijo Merlin? Que confiaba en nosotros. Y que deberíamos resistir la tentación. Era broma. Además, ¿quién querría cambiar el futuro? Pues todo el mundo. Bueno. ¿Qué hacemos? Puertas. Villanos. Uf, me duele la cabeza. Ah, al menos sabemos que vamos en el buen camino. Y nos falta el último. ¿Qué están construyendo? ¡Cuidado! Gracias, majestad. Y ahora, a por los sin corazón. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Ahí lo lleváis! ¡Eh! ¡Mirad! Escúchame bien, al otro lado de este portal comenzarán en breve la remodelación de ese miserable castillo. Mientras, su preciada piedra angular de luz yace desprotegida, albergando aún todo su poder. ¿La piedra angular de luz? Sí. Es esa esfera maldita la que nos impide entrar en el castillo. ¿Lo vas entendiendo? Eh... Pues vete. Es hora de demostrar tu valía y no me falles otra vez. Que no vuelva a fallar, dice. A ver... Ya sé. Reduciré a arenilla esa piedra angular. Pero antes, tengo que recuperar mi viejo barco. O sea, que sí era piedra. ¡Eh! ¡No soy un gallo! Pero hay algo que sigue sin encajar. Hmm... El piedra que conocimos aquí tenía algo de mal genio, pero no parecía un mal tío. El castillo ya es nuestro. Ese es el pit que conocemos. ¡Oh, no! La piedra angular no está. Pero eso sí es muy bien, ¿eh? La oscuridad se apoderará del castillo. Debemos apresurarlos. ¡Eh! ¡Alto ahí! Eso nada, majo. Mira por dónde he encontrado al patán que me robó el barco. Para supuesto, tú. Exacto. Yo. Bueno, yo... yo no. Alguien que se parece a mí. Oh, menudo lío. ¡Espera! ¡Cállate! Tu futuro está en juego, amigo. Así que aparta y dame el barco. ¡Va por él! ¡Vosotros no podríais seguirme ni aunque quisierais! ¡Adiós, pardillos! ¡Fugeos! ¡Os vais a enterar! ¡Adiós, pardillos! ¡Vamos a ver cómo nos cargamos la jaulita de esta! ¡Adiós, pardillos! Así todo el rato... ¡Qué fácil, ¿no? Tú tienes que tener truco, digo yo. ¡Ajá! Ahí está el truco. ¡Vamos! Forma valiente. ¡Eh, no! ¡No me jodas, tío! Eres perdió la forma valiente. No sé. ¿Pero me vais a dejar atacar a la jaula o no? Por lo visto, no. A ver qué hay aquí. Roca de Mitrilo. Bueno. Pues como no le demos con magia... Yo tampoco sé cómo le vamos a dar. ¡Ah, mira! El gancho ya está, ya se puede coger. ¡No! Una ultra pochón. Y hay que tener ojo de cuando vuelva a salir el comando de reacción para no caernos. ¿Qué será? ¡Ahora! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! Va, ya está. Ya hemos acabado. Uy, casi me caigo, ¿eh? ¡Y pum, pum! Golpe súbito. A ver qué será eso. ¡Bien! ¡Pagaréis por esto! ¡A esta puerta, burlado! ¡DONALD! ¡Ya volveremos a por ella luego! ¡Pib se dirige hacia el portal! Vamos a coger primero el cofre que hay aquí, al fondo. Y ahora ya vamos a visitar la... ...Nu... ...última... ...la última zona... ...de... ...de este mundo. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡Sigue siendo un pardillo! ¡Lucha contra nosotros! ¡Oh, oh! ¡Mirad! Mira, este es el turbo de... ...el, el limite... ...de... ...de, de Donald. Hostia Puede cambiarse cuando le de la gana de De mapa Bueno, vamos a poner la forma valiente Joder, que pesado eres colega Te lo mereces Y no vuelvas nunca Si, lo se Puede decirme alguien que ha pasado aquí Y quien narices era ese tipejo ¿Cómo? Ese tipejo era... El buen futuro Sora, es un secreto ¿Secreto? ¿Qué secreto? Bah, da igual Siento haberos metido en todo este lío ¿Sería para vosotros? Y para demostraros mi agradecimiento Os dejo pilotar mi barco de vapor Es la mejor nave del río Vamos mi contramestre Mickey Llega tarde Supongo que el castillo ya está a salvo Deberíamos volver Esperen, ¿estamos en un pasado? ¿Dónde? ¡Dónde! 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 ¡Dóndeos! Ya estás pasando ese par101 Por todos mis conjuros Los chicos han cumplido la misión ¡Hurra! ¡Démonos un banquete de avellanas para celebrarlo! Bienvenidos a casa. Gracias a vuestro valor, el castillo está a salvo y vuelve a estar protegido. Muchas gracias por todo. ¡Muy trabajo, chicos! Bueno, espero que no hayáis hecho ninguna tontería mientras estabais allí. ¡Pues claro, claro! ¡Daisy! ¡Daisy, amo esto! ¿Quién? ¡Daisy es el amorcito de Donald! ¿En serio? ¡Donald, me prometiste que tendríamos una cita! ¡Más vale que tengas una buena excusa esta vez! ¡Pero qué ha sido! Sé que es una misión importante, pero podrías dar señales de vida de vez en cuando. ¡Joder! ¿Donald? ¡Ahora vuelvo! ¿Vas a alguna parte? ¡Claro, claro! ¡Donald! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirad! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Daisy, necesitamos a tu Donald un poquito más ¿Cuánto más? Pues... Volverá muy pronto, rey No os preocupéis, reina Mini Volveremos Por favor, decirle al rey que le seguimos buscando Lo haré ¡Hasta pronto! ¡Que la sabiduría os guíe! Bien, chicos, tenemos tres opciones ahora Este mundo de aquí Que parece que tiene una calavera y dos espadas Y un barco pirata Este de aquí Que claramente se ve que es Atlántica ¿Verdad? Ya estaba en el... ¡Joder! ¡Puta mierda! En el Kingdom 1 ya estaba Y el mundo de Mickey No, de Mickey no El mundo de Hércules ¿Vale? Que se ha agregado un nuevo episodio y podemos hacer algo nuevo Así que bueno, en el próximo vídeo ya averiguaréis Cual mundo decido hacer ahora Espero que os haya gustado este Y nos veremos en el próximo, evidentemente Hasta la próxima ¡Chao!